Muchas gracias por estar aquí esta tarde, acompañándonos de nuevo en el Centro 8 de Marzo. En primer lugar, disculpadme por no haber podido estar ayer. No me encuentro excesivamente bien, o sea, disculpadme si digo alguna cosa hoy porque es un poco de aquella manera. Me recuerda al día de Sofía. ¿Os acordáis del año pasado, chicas? Pues Bueno, para mí es un placer tener aquí conmigo a Amelia Valcárcel. Creo que no tengo palabras y si os soy muy sincera, me impone un poco. Porque no es lo mismo compartir mesa con Amelia que compartir solo mesa con Amelia. Porque una siempre tiene la sensación de que no va a ser un tema que hay que decir. O si va a estar a la altura, ¿para qué voy a deciros otra cosa? Pero bueno, es un honor que esté aquí por varias cosas. Sobre todo porque este acto, esta conferencia que nos vamos a presentar hoy aquí, se enmarca dentro de la programación de Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, que como sabéis pusimos en marcha el pasado día 10 de octubre. Esa es una de sus actividades. Y ya os dije ese día por qué la llevamos puesto Clara Campoamor. Y fue precisamente porque Amelia me llamó y me dijo, tiene que ser Clara Campoamor. Entonces yo espero que seas tú de primera mano a Amelia que me explique por qué. Y yo creo que es muy importante. Como sabéis, se plantea la Escuela de Pensamiento Feminista como un espacio para participar, un espacio para pensar, para reflexionar y sobre todo para construir ciudadanía. Que yo creo que en estos momentos, más que nunca, es imprescindible. Y luego también hay que decir que queríamos enmarcar este acto en la escuela, pero dentro de las 18 jornadas de prevención de violencia de género. Que para nosotras son tradicionales, pero son muy, muy importantes. Llevamos, como sabéis, desde el día 15 con todas estas actividades. Y esta era una manera de que Amelia nos enmarcara y nos encuadrara por qué es tan necesario hablar de mujer, hablar de violencia de género y qué significa esto en un mundo global como el que vivimos. Que es complejo, es difícil y sobre todo es, no encuentro ni siquiera la palabra, es complicado. Entonces, sabéis que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, intervenimos con mujeres víctimas de violencia de género, pero estas jornadas significan prevención. Una prevención y una sensibilización que en los momentos que corren se está viendo menos cavada, vamos, realmente anulada. Entonces, este acto es eso, precisamente. Es sensibilización y es prevención. Y Amelia seguro que nos va a dar muchísimos más datos sobre ello. ¿Y qué os cuento de Amelia? Currículo muy, muy resumido. Es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNIER y desde 2007 es la segunda miembro del Consejo de Estado. También es patrona del Museo del Prado y de la Biblioteca Nacional. Y además forma parte del jurado de los Premios Príncipe de Asturias. Es autora de diversos libros relacionados con filosofía y ética, como Hegel y la ética, sexo y filosofía, del miedo a la igualdad o ética para un mundo global. Además, es conferenciante, como todos y todas sabéis, y articulista. Es una noche a dudar incansable por los de defensa de los derechos y las libertades de las mujeres y se ha revelado siempre a lo largo de su trayectoria vital como contra los valores abusivos de una sociedad que la sociedad imponía a las mujeres. Bueno, yo siempre digo que a Amelia lo único que le falta es tener el don de la ubicuidad, porque una siempre tiene la sensación de que está en múltiples sitios. Pero bueno, ¿verdad? Todavía el don de la ubicuidad a Amelia no lo tiene. ¿De momento? No. Entonces, bueno, por su capacidad de trabajo, es lo que le ha hecho estar aquí con nosotras esta tarde, que nos guardó el huequito, lo cual yo le agradezco muchísimo a Amelia. Y nada, te dejamos la palabra para que nos sigas enseñando a nombrar en su vida. Gracias. Bueno, gracias Silvia. A ver, yo quería desarrollar hoy aquí, primero, gracias a Silvia, por su invitación, una invitación pactada, eso es cierto. Es decir, yo le dije a Silvia, invítame a ir a colaborar, porque así podré decir a todo el mundo, no puedo ir. Yo voy a colaborar porque he quedado antes. Y la verdad es que ha resultado la cual, o sea, ha resultado fenomenal. Nadie entiende que le digas, no puedo ir por ahí, por ver, pero si dices, es que tengo un compromiso previo, todo el mundo lo entiende. Y eso fue lo que tú y yo quedamos, hicimos el compromiso previo. Pero fue un compromiso previo a Derede. Yo había estado aquí en primavera, cuando presentamos de nuevo, recuerden, la nueva edición del libro de Marcela Lagarde. Y entonces hablamos, vamos a ver cómo hacemos esto, qué podemos hacer. Y hablándolo, decimos, pues por qué no, alrededor de las fechas que vienen a ser tan importantes. El coñembre, quedamos. Para el movimiento feminista y para lo que es la democracia feminista, se empiezan a hacer especialmente importantes dos fechas. El 8 de marzo, porque ya tiene muchísima carga. Entonces, una parte está el 8 de marzo, que de alguna manera conmemora, sí, no, no, seguimos. Conmemora el 8 de marzo la vindicación y la consecución de los derechos público-políticos de las mujeres. Entonces, es una fecha importante, asentiva. Se consiguió algo, se consiguió algo a un nivel primero europeo, hasta premundial. Entonces, esto ha sido algo que eran nada menos que los derechos políticos. Es decir, la capacidad de la ciudadanía. Una capacidad electora. Y en muchos lugares de ser elegida también. Esto es importante y es una fecha asentiva. Sin embargo, la fecha del 25 de noviembre es de la nacionalidad. No conmemora una victoria. Ni victorias que se puedan alcanzar. Señala una lacra. Una lacra que todavía existe. Y que queremos levantar. Pero que no es fácil levantar. Son, por lo tanto, dos fechas que quedan lejos. Quedan casi a medio año. Y es que como nací en este mes tan ingrato. A mí el mes de noviembre no me gusta nada. No sé, a... Me parece un obvio de un mes. ¿Qué tiene de bueno? No le cuento una sola cosa buena. No en vano le pusieron las celebraciones de los días de muertos. Es un mes feo donde todo, la naturaleza se vuelve difícil, los árboles se despojan, todo. Cuando, cuando, de tiempo de memoria, la gente decidió conmemorar, nada menos que todo fluye, nada permanece en nosotros menos. Un mes como este, pues por algo fue. O sea, el mes se lo venía mereciendo desde aquel tiempo. No es igual que marzo. Marzo es la primavera, todo empieza. La cosa peor que le puede pasar a uno en paréntesis, o a una, es nacer en el cono sur. Al otro lado del mundo, ¿no? Donde les hemos exportado nuestro calendario, pero con el programa natural cambiado. Es decir, cuando ellos empiezan la primavera, nosotras estamos en otoño y viceversa. Y no nos quejemos, porque lo nuestro ahora, después de este terrible mes, pues están las fiestas de que todo empezará de nuevo. El renacimiento, el nacimiento, donde no se nota todo. Crece, no importa, pero hay aquellos pobres que se ponen cuando les toca, que es en marzo, y no acaban hasta noviembre del año siguiente, eso sí que es un dolor. Porque es todo el barabajo, con unas fiestas cambiadas. Estos no. Afortunadamente tenemos calendarios europeos antiquísimos. Y en estos calendarios antiquísimos hay una extraña fiesta de la que yo quiero hablar y preguntar por ahí. Que es la fiesta de Santa Catalina Virgen y Mar. Vamos a pensar por ahí, porque es padrona de muchos sitios, y es una santa muy importante. Hoy, si no es más lejos, veamos que aquí como el mundo, a ver, el mundo, el personal, seamos serios, ha perdido la noción de, digamos, del marcaje del año por las festividades. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de que hoy es Santa Cecilia? Pues que se llame así. Que se llame Cecilia, porque tenga una prima, sobrina, amiga, que se llame Cecilia. Nadie se acuerda de que hoy es Santa Cecilia. No ha pasado nada. Debe opinar algo sobre lo que estamos haciendo. La verdad es que es Santa Cecilia, que es Cecilia, chica, cieguecita. Y no es ninguna santa real. La gens, quequilia, es una gens latina, que fue muy importante, sobre todo en el siglo XI y III, pero se hicieron muy importantes, entre todas las antiguas gentes latinas, muchas más arcaicas, ¿no? El siglo XI, el siglo IV, la gens, gulia, una gente seria, ¿no? La gens, quequilia, no, nunca me han dado tanto. Pero recordarán ustedes, las que hayan ido a Roma, el sepulcro, el enorme y bellísimo torreón del sepulcro de Cecilia Metela. Y claro, no es de ninguna quequilia, es de la gens entera, ¿no? Entonces, tenemos un nombre, y la gente que hace cuando solo conserva el nombre y no recuerda por qué, sin meter la historia. Entonces es, ah, no, quequilia, claro, quequilia era una chica que era muy buena, y era curiosamente cieguecita, pero hacía unos signos al señor que pa' qué, y el señor, y, pues, y luego la martirizaron. Piensen en un tiempo tan difícil que no guarda memoria, porque no puede, sino que las memorias las tergiversa, las cambia, hace con ellas leyendas, es toda la última romanía. Tenemos Santa Cecilia, Santa Cecilia no fue nadie. Pues algo así como si dices, esta es Gometa, ¿de qué era Gometa? Pues una chica llamada Gómez, ¿sabes? Y empiezas a inventar una historia, no. Pero, y entonces, ¿quién es la del 25? Catalina. ¿Esta quién es? Y yo quiero empezar por ahí, porque el otro día empecé tan a destiempo, que voy a ver si me saco la espina. Esto soy yo, que yo va a Jaén, ignorando totalmente que Santa Cecilia es la patrona de Jaén. Es que hay que ser ignorante. Hay que serlo, pero ya no puede llegar. Y, a ver, ¿a quién le gusta escuchar lo siguiente? A ver, esa tranquilidad. ¿Qué os he hecho, eh? La cosa es la siguiente, imagínense. Fernando III, el santo, logró conquistar la ciudad de Jaén un día 25 de noviembre. Estaba marcado como Santa Cecilia. Y entonces, ¿qué decidió? Dice, a partir de ahora, esta ciudad, que no tomo, sino que solo conquisto, estará, que me será feudotaria, me bajará grandes rentas, por serlo, yo no voy a interrumpir, va a tener un rey al-Nasar, un summa perdido, yo aquí a lo mío, voy a cobrar, y eso sí, la gran fortaleza va a estar bajo el amparo de la santa, que es el 25, que es Santa... Catalina. La cual es Catalina, pero si es una santa recientísima, no la conoce nadie antes del siglo XIV. Yo cuando lo he dije, en el siglo XIII, Catalina, ¿por qué? Catalina es una importación de las cruzadas. Si ustedes buscan, antes de las cruzadas, una santa en el santoral latino, que se llame Catalina, esa santa no existe. Con vidas legendarias existen Santa Olalla, Santa Inés, pero no Santa Catalina. Nadie sabe quién es Santa Catalina. La del 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque no es una santa de la iglesia latina, es decir, romana, de la gente que hablamos en latín. Es una santa de la iglesia griega, de la iglesia oriental, de la iglesia que habla griega. ¿Y de dónde viene? Pues vamos a escuchar la historia de la tal Santa Catalina para darnos una idea. Porque tiene su verdad. La historia de Santa Catalina es la siguiente. Catalina, para empezar, no significa prácticamente nada. Es decir, hay nombres que significan. Quieren decir algo, ¿no? Catalina es un nombre rarísimo. Es que dice Laquedino. Laquedino. Laquedino es Catá. Más para allá de donde estaba. Vale. Laquedino. Estupendo. ¿De dónde vino? En el siglo VI sabemos lo que ocurrió. Había un monasterio. El monasterio estaba cerca del monte Sinaí. Este no es ningún monte cualquiera, ¿eh? Que no es lo mismo decir el monte Sinaí que decir allá que te vimos que fuimos a no sé dónde expulsión, ¿no? El monte Sinaí es un monte que ha adquirido una cierta fama. No es bueno. Pues ahí, debajo del monte Sinaí, hay un gran monasterio. Está dedicado a Santa Catalina. Y hay unos monjes, ortodoxos, lo sabía, con sus grandes velos y cosas, cuidaban el cadáver de Santa Catalina, el cual había llegado por los aires. Los ángeles habían cogido a Santa Catalina y la habían llevado desde la ciudad de la alfandería hasta el pie del monte Sinaí llevándola por los ángeles. Los monjes, uno que estaba allí casualmente, que se había enterado, la había recogido y la habían enterrado en un lugar dignísimo. Y a partir de entonces, Catalina hizo grandísimos milagros. La gente hacía la peregrinación para conocer las cenizas y sepultos de Catalina que le eran enseñadas, como debe ser, mediante pecunia, que para eso está la pecunia. Pecus pecus, que significa oveja, o pecunia, más, o sea, lo que sale de la cosa, mediante pecunia, y dice, pose aquí usted su óvulo, nosotros le enseñamos aquí el asunto y además está muy bien. Pues ahí estaba Santa Catalina. En la iglesia occidente de eso no tenían ni la menor idea. ¿Cuándo se enteraron? En la primera cruzada. Cuando fueron realmente a Oriente para hacer que la ciudad de Jerusalén fuera libre. Se equivocaron un poco. En vez de hacer a la ciudad de Jerusalén libre y que lo veían tan animados, primero atacaron Bizancio, luego tomaron varias ciudades cristianas y ellas mismas se las sometieron a serio y acabaron con ellas. Esto de las cruzadas es que era como era, o sea, se sabía cómo empezaba pero nunca se sabía cómo acababa. Entonces ellos fueron haciendo todo lo que no debían y por el medio pasaron por un monasterio y decían, aquí están las cenizas de Catalina. ¿Qué había hecho Catalina? Era la mujer más sabia que había asistido nunca. Pero era una niña. Tenía 15 años. 14. 12. Ya saben, como la edad legal del matrimonio en el derecho romano eran los 12, se puede seguir bajando de edad. Entonces Catalina, según los registros, cada vez es más joven. Es entre una niña y una adolescente. ¿Y qué hizo? Pues el malvado emperador que toca un tal maximiano, le puto tocar a este o el que iba delante o el que iba detrás, pues la historia es totalmente inventada. Bueno, Catalina es una virgen cristiana y el malvado emperador el que fuere lo sabe. Entonces, pareciéndole muy mal este asunto, sobre todo porque Catalina, gracias a su enorme capacidad, está convirtiendo a toda Alejandría al cristianismo, la cita ante su tribunal y le dice, ajá, tienes ahora mismo que renunciar a todas esas andetes que dices, pero ya. Y entonces Catalina dice, no hay, porque yo estoy plenamente convencida y el señor me ha dado una gran fortaleza y tengo toda la capacidad para convencer a quien sea. Entonces, el emperador llama a 200 sabios, ni uno más ni uno menos, que se oponen a Catalina y le presentan todos los argumentos contra la religión cristiana. Pero Catalina, como tiene inspiración divina, o sea, que lleva una ventaja y los destroza y el mismo, o sea, el que no, el que no y que tal y los vuelve que no tiene nada más que decir. Entonces, todos cuando ven que no pueden seguir se convierten todos al cristianismo, todos. Entonces, el emperador marximiano se ve como en una, y dice, ¿cómo, cómo, que se me han convertido estos? Es imposible. y entonces dice que la ahoguen. O sea, la meten en una, en una gran cuba de agua, la hunden, pero como ella está llamada por el espíritu, sube, la pueden ahogar. Y entonces la tienen que sacar, pero bueno, se ahoga, porque flota. Por su mayor inspiración, ella flota. ¿Qué hace? No importa. Vamos a despiezarla mediante una rueda dentada. Nos sacan una enorme rueda dentada con unos dientes espantosos de hierro puestos en una rueda y la pasan sobre Catalina, pero no pasa nada porque ella es justamente el emblema de la fortaleza. No puede ser muerta. La sabiduría no se puede morir. Claro, no le entra. O sea, simplemente la rueda dentada pasa sobre ella y no pasa nada. Entonces ya el malvado emperador que ni ante la primera acción milagrosa ni ante la segunda, le dice, ah, sí, pues entonces, ala, a decapitarla. Pues la decapitan y esto por lo visto como para los pollos. O sea, no tiene solución. Catalina resulta decapitada y muere. Catalina no ha existido jamás, como nunca una joven virgen cristiana de doce años que convirtiera no sé qué, no sé qué, no sé qué. Jamás. Eso no ha pasado. Lo que es curioso, remitirá algo, tendrá que ver con algo porque los mitos vienen a algo, los mitos cuentan una historia cambiándola de algo. Catalina de Alejandría, una joven muy sabia que fue torturada, sometida a la rueda, no se pudo con ella, al final murió, pero la sabiduría no muere nunca. año cuatrocientos catorce y patia de Alejandría, la última gran filósofa de la antigüedad, asesinada en Alejandría por una serie de fanáticos cristianos, ¿cómo? Arrancándole la carne del cuerpo mediante cuchillas, por descarnación, hasta que no quedó nada. y luego cortándola en trozos, arrojándola en un basurero y quemando lo que quedaba. El siglo V. En el siglo VI aparece la devoción a Catalina. En el siglo V matan a Empatia. ¿En qué se parecen? Ambas son mujeres sabias, irrefutables, defienden su verdad, no pueden ser muertas. Tienen el mismo modo de muerte, pero a Catalina, digamos, se le levanta lo que sí le sucedió a Empatia. ¿Qué ha ocurrido realmente? Que la ciudad de Alejandría no pudo soportar la muerte de Empatia. No lo pudo soportar. La idea de que aquella ciudad hubiera acabado con el terrible asesinato de la persona que consideraban más estimable no pudo ser introyectada. ¿Qué se hizo? Un extraño lazo. Se cambió. Se cambió la historia. Empatia, la filósofa de 60 años, pasa a tener 15. La defensora del mundo antiguo pasa a ser la defensora del cristianismo. Y el cuerpo que no se pudo encontrar de Empatia porque fue quemado en un basurero y llevan los ángeles a no sé dónde. Pero se conserva una extraña memoria, la extraña memoria de un crimen. Y de un crimen abierto. Pero ¿cómo nos lo traslada? La antigüedad lo traslada como puede. Y lo traslada como la muerte irrefente e infame de una joven hermosa y sapientísima que tronfa sobre la muerte. Porque no puede ser de otra manera. ¿Cuándo? El 25 de noviembre. ¿No nos parece un extraño caso que sea este el día que conmemoramos la violencia contra las mujeres? No me digan que es un extraño caso de justicia poética. Detrás de Catalina está Hipatia. y en ellas dos la violencia contra las mujeres. Pero no la violencia contra las mujeres la violencia contra la sabiduría el honor el crédito y la mejor imagen de las mujeres. Contada en el mito de Catalina digamos radicada verdaderamente en la terrible historia de Hipatia que va antes. A mí me parece un extraño caso de justicia poética. Le damos justicia poética cuando no se hace justicia de verdad porque no se podía hacer. sino que pasa algo después que dices mira como la memoria de Hipatia por qué extraño lazo es vindicada. Y resulta que nos coincide cuando nosotros queremos marcar una cosa tan fuerte como ser mujer no debe ser una condena. Y que hay es así y dices qué extraño lazo. Pero ese extraño lazo está ahí. Y por eso yo empiezo por Hipatia de Alejandría que además ahora nos es más conocida con Amenábar. Este chico que es geniecillo es el chico que es geniecillo. Hombre él preferiría ser genio pero para eso hay que hacer más oposiciones hay que trabajar más hay que divertir más arte a lo mejor lo logra no digo yo que no pero tiene que echar más asuntos ¿no? Pero este chico va y dice oye me he enterado de la historia de Hipatia pues la voy a la voy a hacer conocer qué es lo que hace Amenábar en su película que muchas de ustedes habrán visto primero Hipatia le da la eutanasia cómo le va a pasar lo que realmente le pasó cómo voy a sacar yo una centuza con unas conchas apiladas trabajándole la carne hasta que no queda nada y aquello sin embargo sigue viviendo es posible es soportable de imaginar no, no una dos y pa' qué no tiene 60 años porque como las mujeres de 60 años estamos todas de más y pa' qué nos vamos a quedar en el mundo que vivimos dice o tienes 29 o vas a dar y todo el mundo casi que lo entendería dice qué señora tan mayor y no no quisiera yo pero entiéndanme es decir cada mundo manda en su mundo cada mundo dice que es lo que está viendo ¿no? yo no digo que en el mundo antiguo estuviera bien tener 60 años muy probablemente no a no ser que fueras varón pero en este sorprendente hemos las mujeres conseguido una gran cantidad de espacios pero a menabar no se ha atrevido a darle a empatia la edad que tenía y por algo será no se ha atrevido a darle la muerte que tuvo porque sería insoportable o sea sencillamente la gente se iría de la sala diciendo mira no yo no quiero saber esto no puedo entonces que hace eutanasia le ha sacado un enamorado que la fice allí mismo era una eutanasia y cuando llegan los otros en realidad la lapidan no la descarnan vale se entiende y yo le pregunté a este joven que por lo demás que yo tengo un aquel ah no te atreviste ¿no? si ya lo he entendido se atrevió ¿cómo vas a sacar eso? pero si no no se puede realmente no se puede ¿no? es demasiado duro para lo que estamos dispuestos y dispuestas a cargar ¿no? sobre nosotros pero ¿y lo otro? ¿y la edad? claro es que ya esa película la gente que la vio dijo que fría es hipatia representa la sabiduría se imaginan ustedes una sabiduría que no fuera fría ya les le ponen obvio o sea es que no ha podido ya meter más la hace que sea Kepler le hace descubrir que las órbitas son elípticas o sea se inventa todo lo que haga falta sobre hipatia y lo hace bien ¿para qué? que para hacernos entender al fin y al cabo que está debajo del otro punto o sea que siempre ha sido difícil ¿qué representa? dice la sabiduría del mundo antiguo frente al mundo que viene y que es un mundo mucho más fanático y terrible lo ha contado bien y le tenemos que estar agradecidas porque lo ha contado con la figura con la que la tenía que contar que realmente es hipatia es realmente la filósofa hipatia ¿qué tenemos? ¿qué hemos heredado de los demás? Catalina ¿ya no? versión distinta pero aún bajo Catalina tenemos que ver lo que hay miren cuando una cosa es muy antigua siempre traslada algo no es casual las cosas no se hacen casualmente las memorias no se fabrican casualmente vienen cosas y es importante verlas y de esto me lleva un asunto que ustedes dirán que esto tiene que ver con la violencia contra las mujeres es la teología feminista claro es que yo estoy un poco dolida de mi ser no me queda más que contarlo la teología feminista ya sé que usted dirá la teología feminista sí llévenmelo con calma que vamos a hacer un poco de eso vamos a hacer un poco normal a ver yo ayer como soy una una muy adherente de las redes sociales particularmente en facebook que le tengo un gran cariño eso es que la verdad cualquiera que me hable mal de eso no lo entienda una cosa estupenda y que tenemos ahí una cosa asombrosa bueno pues yo ayer me enteré de que la iglesia de Inglaterra había decidido que las mujeres no podían ser obispas y me pareció fatal me pareció fatal porque me acordé de toda la historieta no sé como empezó todo y la cosa empezó cuando las mujeres querían ser clérigos y en el año 92 la iglesia de Inglaterra dijo pues bueno si hacemos un sínodo quizá las mujeres pueden ser clérigos pueden hacer misa pueden dar los sacramentos recuerden que para la iglesia de Inglaterra los sacramentos son el bautismo en la eucaristía confesar no es exactamente un sacramento es una cosa que hay que apuntarse es decir que uno ve un cartel que dice confesiones de once a once y aquí hay que preguntarse que pues al pastor usted va para allá y dice si no vendrá usted a contarnos las tonterías que hace ¿no? ¿Vendrá usted algún verdadero problema? en el que quizá yo no le puedo ayudar de ninguna forma ¿no? pero yo le pongo el hombro usted es tal y yo digo le digo pues de feces que yo siempre he tenido no sé qué algo la confesión en la iglesia de Inglaterra no es ir para allá ponerse la ante alguien y decir es que yo no me voy a apuntar pero los sacramentos cuáles son seriamente la iglesia el bautismo la eucaristía con una cierta duda sobre si la presencia de Cristo es real o simbólica pero bueno no lo vamos a meter en más una cierta duda siempre está ahí no está mal usted lo duda y todos no pasa nada pero usted cree que estaría bien y con eso Dios dice que queda satisfechísimo faltaría más entonces ¿qué decide la iglesia de Inglaterra en el año 92? pues que las mujeres pueden hacer esto si son teólogas se han leído lo que hay que leer son especialistas en textos del antiguo y del nuevo testamento se conocen toda la filosofía cristiana del siglo XIII en adelante se han metido en todos los enormes debates dice para esto y para cosas similares valen más que bien entonces deciden que sí que las mujeres pueden ser clérigos pastoras de la iglesia de Inglaterra pero ellas se meten en el 92 y en este momento son un tercio del clero es decir que no es que sean cuatro es que un tercio del clero de la iglesia de Inglaterra la iglesia católico inglesa no católico romana porque lo único es que a Roma no se la obedece pero el dogma es el mismo son mujeres vale pero cuál es cuál es la diferencia pues no no obedecemos a Roma pero el dogma es el mismo incluso el rito es parecido no va al rito la iglesia anglicana y al rito es muy muy parecido y las mujeres han ido adquiriendo presencia 20 años después el sínodo se plantea a ver ¿podrían las mujeres ser obispas? la iglesia plantea un sínodo en Inglaterra bueno pues hay tres estados ¿no? los obispos los clérigos los clérigos los laicos los obispos con una sola abstención que sí los clérigos poquísimos votos en contra que sí los laicos que no hay que no hay porque incluso con la transaccional ¿cuál era la transaccional? vamos a ver sean las mujeres obispas pero que a mí no me toque la transaccional era esta dice si en una diócesis quieren tener obispo tienen derecho a tener obispo y no tener obispo es decir vamos a reformar aquí el asunto pero a usted digamos sus manías no se las tocamos usted quiere tener obispo lo sigue teniendo votan y las mujeres es no entonces yo lo pongo en mi en mi facebook me pareció una cosa es muy importante esto me pareció importantísimo la iglesia inglesa parece que no ama suficientemente a sus pastores no les diré que la mitad pero un tercio de mis amistades en facebook dijeron pues bastante me importa yo no quiero pertenecer a un club que no me deja ver tal que les den morcilla peor para ellas porque no se meten en semejante sitio que tal que tal si volvemos a Catalina yipatia miren la religión es muy importante es tan importante que no nos damos no queremos saber lo importante que es pero hasta hace 100 años ha manejado la vida completa de las personas completa todo lo que pase ahí es importante todo sea lo que sea las amigas teólogas vamos ahora llegamos un poco más allá es una extraña cosa y Silvia cuando tú digas ¿cuándo sale la violencia contra las mujeres? está saliendo está saliendo ¿por qué? vamos a ver tú no puedes interpretar las palabras sagradas y se las interpretas no eres la mejor interpretante tiene que haber otro por encima de ti tu verdadera historia la historia de la relativa racionalidad que yipatia representara no va a correr para el futuro va a ser cambiada por una historia de fe porque en eso tú concluyes tú no cumplías la buena parte tú no fuiste un mártir de la sabiduría antigua tú fuiste una mujer que encarnaba la sabiduría antigua todo va cambiando todo tiene torsiones a ver nos tenemos que hacer con todo queridas amigas el programa de la paridad es para todo el programa de la paridad es para el poder político es para el poder económico es para el poder de los medios y la opinión es para el poder del saber es también para el poder religioso ¿por qué? que porque es injusto que no sea así tan simple como que es injusto y está tergiversado con independencia de que nos guste o no el club si hay alguien a quien le gusta el club que sea una mujer cargada de tal deseo de espiritualidad que crea que lo tiene que cumplir levantando un cálice y diciendo esta es mi sangre tiene que poder hacerlo porque nada absolutamente nada está en contra de que lo haga ¿qué le falta? que tiene útero por Dios alabado sea el útero de ahí salieron todos los demás más faltaría de cuánto tiempo aguantar que la feminidad sea humillada y que se interprete realmente que ser mujer es una cosa defectiva que te resta algo para algo ¿por qué podemos decir estas cosas que son tan evidentes? ¿por qué otras nos las hicieron posibles? ¿que si no de qué? bien nosotras heredamos un camino que ya estaba hecho bastante bien hecho y que nos dijeron no os falta nada de verdad no os falta nada ni os falta inteligencia ni os falta voluntad ni os falta fortaleza nos falta nada es que necesito caminos hacia qué hacia el poder ¿cómo? con legitimidad ¿por qué? por vuestro mérito que vayáis acumulando si hay una meritocracia es el feminismo el feminismo nunca ha creído que nada de lo que nos sea otorgado se ha otorgado gratis sino ¿a quién lo ha merecido? ¿cómo? trabajando por ello en este momento vean en la universidad en toda Europa pero lo que es más sorprendente en territorios bien alejados de Europa pero ahora en Europa el 60% de las personas que realmente se forman y estudian en la universidad son mujeres ¿podemos ir manteniendo la exclusión de las mujeres de cualquier ámbito importante de poder? porque antes había una excelente disculpa y dices que no tienen formación necesaria pero cuando resulta que tienes más de la necesaria cuando no es ese tu problema entonces es excesivo el feminismo es y sigue siendo un gran levantarse contra la injusticia un gran levantarse contra la injusticia pero aquí ciertamente como estamos cerca de la ley 25 Santa Catalina ya saben no estamos hablando de la parte excesiva del feminismo que es quiero derechos políticos quiero derechos educativos quiero que mi opinión se oiga tenga donde manifestarse y sea entendida quiero estar en el mundo de la creatividad quiero estar en el mundo del saber quiero estar en el mundo de la religión quiero estar en cualquier mundo al cual se le haya atribuido que es capaz de dar al mundo en general vías no ahora estamos en noviembre que es un mes feísimo entonces vamos a ir para atrás un ratito y nos vamos a poner que noviembre es que es el mes en que yo nací por eso tengo tantas rabias no es un mes normal dos meses de muerte doctor se cae es una no tiene redacción no no intente nadie decirme que es un mes normal no tiene una sola cosa a su favor por eso podemos hablar ahora pensamos en una cesta y estamos ahí preparando pero que conmemoramos ahora ahora no conmemoramos aquello que nos queda por delante y por ganar sino lo que nos queda por detrás y queremos acabar con ello es una cosa totalmente diferente y no lo conmemoramos porque no hay nada de conmemorar en la violencia contra las mujeres y sobre las mujeres sino que es una fecha para recordar que hay que acabar con ello hay fechas que son para avanzar y hay fechas que son para dejar atrás y la del 25 de November es una fecha para decir lo que queremos dejar atrás y no me digan que no tiene su gracia que coincidan Catalina y patria y no se que en todo que queremos dejar atrás porque es justicia que el día que vamos a dedicar y dedicamos a poner el foco en la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el planeta tierra coincida con todas esas cosas con todas esas memorias porque tiene su interés que sea así que es esto porque está ahí en que queremos dejar atrás pues ahora voy ¿qué significa ser mujer en el mundo en que vivimos? porque un significado tiene tal y como yo lo veo haber nacido mujer en esta etapa es tener bastante suerte ha habido etapas mucho peores ¿vale? ¿sí? hombre que nos puede entrar la cosa del pesimismo de mira que no, no yo cada vez que veo a mis colegas hay un test que nunca falla ¿tú en qué siglo te gustaría haber nacido? pues yo no sé en tal en cual pues yo en este gracias pues yo los demás son peores este no está de todo mal vamos arreglándolo o sea tiene arreglo le encontramos solución no está del todo no bien no nos vamos a quejar no nos vamos a quejar pero vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? ¿qué significa haber nacido mujer ahora? las mujeres todas las que nacen en el planeta tierra nacen en el mundo que está cambiando cuando decimos que el mundo está cambiando no decimos que está cambiando hacia mejor no vean la crisis que ahora tenemos nos indica antes decíamos el mundo puede ir hacia atrás y la gente decía si lo decían por decir porque estaba pobres que van a decir si no y ahora se dan cuenta de que es verdad que puede ir hacia atrás es decir nada de lo que se ha conseguido nunca es del todo firme hemos nacido en un mundo en cambio la vida de las mujeres está presidida por un proceso de cambio ahora bien en la mayor parte de las planetas el proceso de cambio es hacia mejor ¿por qué? porque la voluntad de esos individuos mujeres es una voluntad operante que puede expresarse aunque solo sea para huir de las condiciones que les ha tocado en muchos sitios hemos nacido en el mundo migrante en el mundo que escapa de donde nació para ir donde cree que hay cosas mejores ¿y qué hacen las mujeres? no se están quedando quietas ninguna en todo el mundo en todo el planeta tierra las mujeres son una gente que se mueve vean que las mujeres siempre hemos representado lo que está quieto lo inerte lo que es igual a sí mismo lo que no cambia pero ahora las mujeres son el principal motivo del cambio del mundo ¿por qué? porque han llegado a concebir una pequeña idea de la libertad y si pueden la cumplen y si no pueden la tergiversan entiendan que muchas sociedades lo que hacen ahora las mujeres sea una forma desviada de encontrar la libertad esto como es un poco raro lo vamos a dejar para el coloquio pero la libertad no es una cosa que se alcanza de una vez que se busca y aparece para el coloquio esto es muy complicado las mujeres son un proceso de cambio en todo el mundo casi ninguna mujer está haciendo lo que hizo su abuela ni su madre tienen modos de vida nuevos aunque no los entiendan de todo están en otra cosa dos las mujeres son línea de voz y las mujeres nunca hemos tenido voz en el sentido de decir nosotras las mujeres que quiere decir eso si no quiere decir nada como que nosotras las mujeres eso que significa que hay un tipo de humanidad que está adquiriendo autoconciencia por pequeña que sea y está diciendo pues a nosotras nos vendría mejor o peor x pero estás hablando con un plural nosotras las mujeres esto es una novedad para empezar los plurales pocas veces han sido utilizados pero eso nosotras las mujeres es un plural absolutamente inédito y en trance de constitución es cierto que no nos ayuda demasiado la cosa o sea cuando nosotras nos convertimos en sujeto la filosofía decreta que el sujeto ha muerto y eso pasa mucho y ahora que venía yo a haber decidido que el baile era otro justo cuando yo entraba en la pista ha cambiado la melodía yo quería seguir un poco en lo mío porque ya venía yo aprendiendo no es así hay un proceso de voz inmerso un enorme proceso de cambio que el asunto es esto que les pasa a las mujeres está cambiando el mundo reactivamente también cuando las mujeres cambian o cambia el resto y está de acuerdo y acompaña o el resto reacciona y dice no quiero y pasa otra cosa de tal manera que las mujeres en este momento y en el mundo están en la línea de fractura gran parte de los enfrentamientos que veremos porque en los próximos 20 años habrá todos los que queramos que se entenderán como enfrentamientos entre naciones enfrentamientos económicos enfrentamientos entre los recursos tienen mucho que ver con enfrentamientos sobre qué son las mujeres y qué tienen que pintar en el mundo y qué es su decencia y qué queremos y qué no queremos y a qué se tienen que imitar ¿nosotros por qué nos damos más cuenta? hombre porque hemos tenido predecesoras que nos lo han contado no hemos necesitado aprender nos han dado mucha cosa hecha ustedes ni yo ni nosotras tuvimos que luchar por sentarnos en un cupitre en la universidad ya no es lo digo abierto ¿vale? no tuvimos que ir allí a ver qué pasaba y luchar por eso no tuvimos que luchar por los derechos políticos cuando nacimos para empezar nadie los tenía pero cuando los hubo oye pues nos tocaba ¿cómo iba a ser de otro modo? se intentó de todas maneras porque la gente siempre es rara siempre queda uno que no se ha enterado no fue a donde debía siempre queda uno pero bueno eso no es nuestro vale pero las mujeres están en la absoluta línea de fractura en el mundo actual en realidad las sociedades muchas se están enfrentando porque piensan que es lo que está bien y lo que está bien que es que comer jamón está muy mal y no comer los estupendos o que a una mujer que se va pongamos por caso o tu hija y pierde la virginidad tienes derecho a apoyarla más bien es el dos todos los tabúes por ejemplo los tabúes alimentarios o vestimentarios aíslan a un grupo de otro un grupo humano de otro pero ¿qué es lo que tratan sobre todo los grupos humanos? ¿en qué consisten? en la obediencia de las mujeres cuando las mujeres se vuelven sujetos y dicen no es que yo se acabó ¿qué es lo que está pasando ahora? el terrible peligro el terrible miedo y el terrible tener que elegir entre elegir a los tuyos o elegir tu libertad a que tantas mujeres están sujetas y esa es la violencia extrema a la que la mayor parte de las mujeres en realidad tierra ser mujer aquí que es están sometidas es realmente lo que es es estar en un proceso de cambio donde sin embargo la solución no está dada y puedes caer por un lado o por otro porque porque tú estás en la línea de fractura estás en la línea de fractura pues esto es lo que hemos heredado ¿qué nos pasa aquí? por el día como las veo que me acompañan tantísimo estoy encantada claro pero ¿qué nos pasa aquí? o sea porque el día 25 pues señalamos un lugar que queremos que la gente vea dice oiga mire aquí incluso en esta sociedad libre abierta y no sé qué las mujeres padecen violencia vamos a poner la luz en que las mujeres padecen violencia incluso en esta sociedad es muy importante hacerlo ¿cuánta? ¿qué tipo de violencia? si podemos o no acabar con esto aparece violencia estructural en el timbre ¿en qué consiste la violencia estructural? es violencia estructural aquello que no puede ser denunciado explícitamente como violencia ante un tribunal es decir no es un caso de violencia claro pero que está influyendo constantemente en que un grupo entero obedezca consignas sin preguntarse más allá porque el preguntarse llama a que la violencia se ejerza ¿padecen esa violencia todavía incluso a las mujeres más libres? las mujeres que somos nosotras sí ¿dónde está la violencia estructural? en muchas partes miren en el uso del espacio y el tiempo es lo más evidente ¿pueden las mujeres presentarse a día de hoy en el ámbito público con la misma tranquilidad que cualquiera para reclamar que están allí y ser escuchadas como cualquiera? no no las mujeres todavía no hay una violencia de baja intensidad que no es la que dice el ministro Callardón que es un chico encantador ¿qué es? normalmente las mujeres son un sexo más cúdico un sexo más tímido no son igualmente escuchadas no son igualmente atendidas se ponen más nerviosas para contar lo que sea les cuesta muchísimo más digamos negociar el yo en el ámbito público todos los suyos están mucho más coartados eso es así ¿qué le podemos llamar a esto? violencia de bajísima intensidad ¿vale? pero hay violencia de intensidad media ¿en qué consiste? pues es cuando alguien puede temer generar una intromisión en su propio espacio si no desarrolla cosas adecuadas ¿todavía les pasa a las mujeres esto? mira a muchas mujeres les pasa que tengan que estar pensando tengo que tener cuidado de por dónde voy ¿con quién voy? ¿a dónde voy? y aquí ahora voy porque no quiero problemas la violencia de intensidad media hablo de violencia estructural no algo que nadie vaya provocando pues sí muchísimas mujeres y todas las mujeres cuando aprenden la feminidad ¿qué aprenden? aprenden un manejo del tiempo y del espacio aprenden un manejo de su propia corporalidad de cómo están en el mundo de cómo no molestar no quieren de cómo explicar con el propio cuerpo antes de hablar que no tienen problemas eso es así ¿ante quién? ¿ante los varones? los varones a día de hoy siguen considerando que ellos son los dueños del espacio y del tiempo es así puede haber dos que digan oiga yo no dice vale se lo agradecemos casualmente no vea o sea le ponemos un altar que nosotros esto no se ha enterado de la vida que no nos damos la labor y sobre todo porque dice porque el espacio y el tiempo social lo siguen ocupando en demasía las aficiones viriles las conductas viriles lo que se considere que es ocupar perfectamente es como un enorme arco que tapa el espacio social y encima la mayor parte de las mujeres no pero unas cuantas están de acuerdo ¿por qué? porque llevar a un sexo que ha sido naturalizado hacia una condición política esto es cívica de reclamo ecuánime del propio espacio y tiempo que cuesta mucho y hay que negociarlo además con la otra parte la cual no suele tener ningún interés en renunciar a cualquiera de esos privilegios vamos que es que de verdad que tampoco hay que estar especialmente iluminada en las cuantas quizás entonces ¿qué pasa? dice pues que cada mujer sabe perfectamente a qué horas del día negocia y a qué horas del día dice mira no me puedo pasar ajotándome en esto todo el día cuando sin embargo nosotras solemos hablar de violencia de género ni en la violencia de intensidad digamos de intensidad baja ni en la media solemos hablar de violencia de género solo en dos ocasiones en la violencia extrema y en la violencia dentro de las relaciones más cercanas y es lo que dice nuestra ley que por cierto ahora ha oído que le quieren cambiar el nombre mira que bien lo que nos faltaba el asunto es dense cuenta la violencia de género le llama nuestra ley aquella violencia que se desarrolla entre un varón y una mujer es decir del varón hacia la mujer siempre que existe una relación previa por ejemplo que lo que ocurrió en Pamplona donde un chico médico Mir llevó una chica a su piso alquilado que él tenía y allí por lo que fuera la asesinó y luego la quiso despiezar porque quería deshacerse eso no es violencia de género pero como no se conocían antes es que es así la violencia de género es cuando existe una relación es porque nuestra ley dice si no hay tal relación una niña de 17 años sale se va a no sé qué fiesta y al volverla esperan dos y le pasa no sabemos que eso no es violencia de género ¿por qué? porque ningún país quiere tener estadísticas realmente de cuántas hay violencia masculina sobre las mujeres ¿vale? nadie quiere saber de verdad cuánta es y por eso a día de hoy en Europa no tenemos estadísticas espiables porque ni siquiera hay tenemos un mapa sin escala o sea cada país mide la violencia según su escala y es como si hubiéramos un mapa de Europa que de repente es 1.100 1.10 1.15 1.70 tenemos un nuevo organismo de género radicado en Lituania que queda un poco lejos pues no estaría del todo mal que hicieran las cuentas lo primero las cuentas cuando aquí se creó el Ministerio de Igualdad y recuerda que tuvimos un semestre en que España presidía la nueva Europa Europea yo le dije entonces a la entonces ministra por favor solo hay una cosa de verdad que te pido como sea que haya cuentas porque mientras no tengamos cifras no sabemos la extensión del problema no sabemos cuanta violencia hay resulta que Suecia es el país europeo con más violencia contra las mujeres no es un poco raro ¿por qué? porque lo miden todo a mí me recuerda cuando fui a Dominicana una vez no me encontré peor con una señora de Dominicana que me dijo ¿qué son los problemas que tienen ustedes en España con la violencia contra las mujeres? y yo dije pues sí y claro es que todos los días ha sido una cosa sí y sabe todos los días en los periódicos sí pero nosotros somos 40 millones hay 60 de 60 a 80 mujeres asesinadas y ustedes son como unos 6 hay 700 y pico es decir ¿qué es lo que hemos hecho aquí? poner la luz encima para que se vea ¿por qué? porque queremos acabar con ella entonces como queremos acabar no es lo mismo ¿cuál es mi temor ahora? pues nuestro gobierno yo creo que no tiene el menor interés en iluminar esto no tiene mucho interés ¿por qué no? porque bueno no no da buena imagen no ¿para qué? pero sí que importa porque es avergonzante y porque sobre todo hay que acabar y si no la señalas ¿cómo vas a acabar? si ya tenemos el enorme asunto de que no le llamas violencia de género a todos sino solo una parte yo creo que Europa tiene la obligación de hacer uno cuentas ecuánimes ¿para qué? para diagnosticar el problema ¿por qué? porque hay que saber si nosotras mujeres hemos logrado ser libres en un mundo abierto que vive con relativa comodidad tenemos que saber exactamente con quién nos cruzamos por la calle si yo miro mis cifras españolas a mí me sale una barbaridad que es que el 10% de los varones en su casa es una bestia ¿sabes con quién me cruzo por la calle? no, no vean no es para no es para rastrearles conducta porque me equivocaría en el caso de 9 ¿no? si no quiero saber la extensión de un problema ¿para qué? hablando con las docentes anteayer decían bueno nos lo derivan todo a nosotras ¿qué vemos nosotras? en el aula eran maestras y dicen violencias que son así violencia 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 y yo les decía vale es cierto pero nuestra sociedad aun teniendo esto es la menos violeta que ha existido nunca o sea vamos ganando por raro que parezca vamos ganando ¿qué pasa con la violencia media y la violencia extrema? que están en relación lo que no se puede decir es la violencia extrema es una casualidad o sea las noticias mal contadas ¿no? fulanito era una santa persona saludaba a todos sus vecinos y nunca se le oyó una palabra más alta que otra solo que actualmente pues asesinó a su pareja oye estas cosas ¿qué pasa? no mire la violencia extrema normalmente lleva un desarrollo de violencia media muy fuerte para llegar a ella entonces ¿en qué hay que educar? en la negociación de los sentimientos aunque solo sea esto ¿cuántas veces han leído ustedes fulanito mata a su mujer y se suicida? que empiecen por lo primero que fulanito se suicida dice pues ha sido horrible todos nos sentimos horrores hay que hacer una negociación del sentimiento mal introvertado dice ¿de verdad no puede soportar a tu pareja? ¿de verdad quiere seguirla en lo más hondo? pues la miras fijamente y le dices fulanita eres insufrible no te voy a mirar en mi pe porque tengo mucho más que hacer pero esa terrible relación de dominio de posesión ¿queremos acabar con eso? ¿es que está mal? no tenemos toda la razón en acabar con eso y tenemos que poder acabar con eso ¿cómo? con Ludo tenemos que poder seguir iluminando la violencia ¿cuál es la mejor estrategia? disuadir la violencia de baja intensidad ella depende la de media intensidad y de esto la violencia hay que empezar con la que es más grande que es la violencia de intensidad baja pero que no se ha levantado este panorama hoy por hoy ser mujer y ser varón no son lo mismo ni el uso de la libertad es el mismo ni el uso de la autoestima es el mismo nada tiene que ver pues bien las mujeres tienen todo el derecho a vivir como seres libres y sentirse cómodas dentro de su cuerpo hay demasiadas cosas todavía agresivas contra las mujeres y queremos recordar el tal día 25 en que conmemoramos a Hipatia la olvidada a Catalina la no existente así que estamos aquí estamos hartas en un mundo de violencia donde para las mujeres que estamos viendo el mundo todavía no es del todo habitable y para las que nacen fuera de nuestras fronteras es pura y simplemente muy a menudo un infierno podemos hacer esto con toda legitimidad absolutamente con toda legitimidad y la verdad es que yo les doy muchas gracias por estar aquí para que nos demos ánimos en la tarea porque nos sentimos ya gracias gracias